Música Vencerá quien más profunda su lanza clave Las gargantas cortas, quemadas Todos quieren la taza de plata Las ballenas sirvan miles de estribillo Corre la sangre como corren los papelillos Van rodando cabezas de pretendientes Una guerra de años, de siempre Y otan con peleas sobre la orinita de la playa Si no caballeros miran las luces desde las murallas Tras ellas solos se cuchan llantos Muchos reinos del hilo se van llorando Cuatro peudos plantan su bandera Y golpean su escudo en la arena Música 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 Música